Y ya el cierre, Lore. Y ya el cierre, cerramos este lunes con una hermosa propuesta musical. Si viene Garbanzo Trío, en realidad hoy tenemos el dúo. Nos faltó un garbanzo. Se van a presentar el próximo 26 de noviembre en la sala Camacuá. Las entradas ya están en venta a través de Ticantel y le damos la bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Cuéntenos un poquito de qué se trata la propuesta. Tenemos preparado un espectáculo con varias canciones de repertorio de autores nacionales, autores argentinos y fundamentalmente un repertorio murguero. Que nosotros formamos parte de la transnachada. Vamos a llevar varias canciones de la murga para ahí. Con invitados, con un cierre ahí bastante murguero y es por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos solo un fragmento, entonces un adelanto de lo que va a ser el espectáculo del próximo 26 de noviembre en la sala Camacuá con Garbanzo Trío. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau. Era más sana cuando no salías en carnaval todo importaba. De ser un grano puro de trigo, pasaste a ser harina en un costal Se me van las ideas, cuando sé que no vas a estar Cuando acabe el temporal, se irán las olas Y si sé que un día estás sola, yo te iré a conquistar A robarle el carnaval que me robó tu amor La calle mojada y las sombras que salían del brillo del agua Las horas perdidas que mi rostro han encendido La melancolía de saber que te vas y no volverás No volverás, eras más sana cuando no salías en carnaval Todo importaba de ser un grano puro de trigo, pasaste a ser harina en un costal Se me van las ideas, cuando sé que no vas a estar Cuando acabe el temporal, se irán las olas Y si sé que un día estás sola, yo te iré a conquistar A robarle el carnaval que me robó tu amor A robarle el carnaval que me robó tu amor